Nuestro grupo de investigación se dedica a dos parcelas muy importantes dentro de la producción animal, que es la mejora genética de los animales domésticos y, por otro lado, la conservación de la biodiversidad de los animales domésticos. Todas estas actividades las desarrollamos a través de dos líneas, de dos apartados. Por un lado, como un grupo de investigación ad hoc, y por otro lado, desde una empresa de base tecnológica con participación accionarial de la UCO, dedicada a transferir estas tecnologías a la sociedad. A la actualidad disponemos de más de 50 clientes estables, bajo contrato, y hay además un sinfín de clientes esporádicos que solicitan nuestros servicios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!